Jorge Pérez y Engie Martínez son dos realizadores audiovisuales de la Universidad del Magdalena que traspasaron fronteras y llevaron su cortometraje Lumbalú Agonía a las pantallas del Festival de Cine de Chicago en Estados Unidos. Yo creo que Lumbalú ha tenido tanto éxito porque es una historia que narra y transmite lo que se vive en un valor palestino. La agonía que vive esa persona antes de morir, la preparación del cuerpo y también la preparación de las personas a su alrededor que también están viviendo esta agonía y porque relata y muestra la importancia que es la muerte para los palenqueros. Con Lumbalú, diversos lugares del mundo han conocido la cosmovisión de la muerte en la comunidad de San Basilio de Palenque y cómo las dinámicas occidentales han interferido en su cotidianidad hasta debilitar su tradición. Este producto audiovisual es el resultado de un proyecto de investigación de los jóvenes egresados de la alma mater. Decidí empezar a realizar o a basar mis trabajos en la cultura palenquera. Uno de estos fue Lumbalú Agonía, entonces fue algo que realicé para acercarme mucho más a mi cultura y poder inmortalizar a través del lenguaje audiovisual todas estas tradiciones orales que conlleva esta cultura. Lumbalú es la primera película de ficción que cuenta de principio a fin esta práctica, porque nosotros la conocemos ya por estudios académicos, investigaciones académicas y dentro del audiovisual o del cine con documentales. Jorge como director de Lumbalú y Engie como productora han alcanzado el reconocimiento nacional e internacional por su participación en importantes festivales de Colombia, Brasil y Argentina y pronto lo expondrán en Reino Unido, demostrando la calidad de los profesionales que se forman en Unimagdalena. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.